Nosotros deseamos, estamos seguros que el lance va a seguir operando en la Argentina de acuerdo a las normas que establezcan las autoridades argentinas pero también es cierto que es importante el diálogo es importante el diálogo entre una empresa y las autoridades nosotros podemos colaborar pero no podemos resolverle los problemas a una empresa porque las relaciones entre los países no pueden estar atadas al resultado de una sola empresa sino que tienen intereses que son mucho más vastos, mucho más amplios como dije hoy, son tan grandes los intereses entre las relaciones entre la Argentina y Chile que no entran ni deben entrar nunca en un hangar vamos a, como les dije, no es, no hay ningún tema que en forma unilateral pueda alterar la amistad y el trabajo entre la República de Chile y la República Argentina ningún tema trabajamos para el bienestar de los pueblos trabajamos para el futuro trabajamos para la unidad latinoamericana y trabajamos para la resolución de conflictos y en ese sentido el camino que tenemos que recorrer lo vamos a recorrer juntos somos países aliados somos países hermanos somos países que somos herederos de dos genios como San Martín y O'Higgins y en esa senda vamos a continuar nosotros me parece que sin duda aquí tenemos una dificultad pero lo importante, como ya señalé es cómo avanzamos en resolver las diferentes visiones que pudiéramos tener en esta materia y en esta me parece que lo satisfactorio es tener esa disposición de avanzar y las mejores soluciones son las que se encontrarán son cosas que tiene que encontrar la empresa los reguladores argentinos las autoridades correspondientes no la cancillería sino que las autoridades sectoriales en fin luego de conocer cuáles son las opiniones cuáles son los problemas cuál es la dificultad de manera tal de poder resolver esto así que las soluciones las tendremos hacia adelante me parece que las soluciones que tenemos que encontrar hoy es la disposición a conversar a sentarse a conocer los problemas a conocer los puntos de vista del otro y ese ha sido siempre el espíritu entre Chile y Argentina ha sido siempre el espíritu con el cual hemos trabajado con el canciller y con la cancillería argentina y es el que da el contapié inicial para encontrar la solución entonces que es el que da el contapié inicial en el contapié inicial es el que da el contapié inicial